volvimos, esto es el Semillero de Fútbol por el Provincial Radio Online, con sus directores a la cabeza, Marcelo Muchi y Ricardo Ferradás que nos dan esta oportunidad bueno, y ya la Generación Dorada arrancó con todo contándoles lo de la Liga Nacional y todo lo que pasó en la Sudamericana ahora se salen de la vaina para contarles la Libertadores y los finalistas de la Champions los finalistas que tengo que reconocer que no entiendo nada chicos, me ganaron yo dije que era un duelo y los dos técnicos se fueron al horno de la mano de Pochetti no, no, por favor los dejo a ustedes hay que darle paso a las nuevas generaciones y ustedes son los que saben la experiencia quedó para nada ahora con lo que saben ustedes y lo que tienen a mano la información es imposible competir así que continúen chicos bueno Juan te lo dejo todo a vos quería comentar algo antes me dijiste antes de que empecemos a grabar me dijiste la selección vuelve la selección falta menos de un mes vamos a tener las eliminatorias ya vamos a la selección primer partido a la fecha 7 contra Chile en Santiago del Estero cambiamos de sede de localía lindo estadio en Santiago del Estero a las 21 horas recibiremos a la selección de Chile y contra Colombia por la fecha 8 el 8 de junio perdón en Barranquilla a las 20 horas hay que ver la situación ahí ¿no? y después ya se viene la cupa américa lo que está sucediendo con Colombia hay que ver la situación sobre todo también hablando de la cupa américa falta un mes un poquito menos desde acá lo primero que quiero decir desde acá les mandamos total fuerza a Colombia en la situación que está atravesando ahora así que esperemos esperemos que se solucione todo esto pronto y que también no solo esté el pueblo libre o esté el pueblo tranquilo ¿no? sino que también vuelva al fútbol se retome la actividad y que se pueda disfrutar de una hermosa Copa América que se viene y de obviamente los partidos eliminatorios hay que ver qué pasa ahí porque la comebol está planeándose toda la cupa américa en Argentina por la situación que están pasando en Colombia así que bueno esperemos que no sea así que Colombia sea también así que Juan pasamos ahora sí a Copa Libertadores y ya después vamos a cerrar el programa con las competencias europeas dale entonces en Varela fueron defensa y justicia y Palmeiras y no fue por la recopa ahora fue por la Libertadores cuántos partidos llevan tres la ida y la vuelta de la recopa y este partido con dos goles de Ronnie el gol de defensa el hizo Trepicho Palmeiras Ronnie para mí es la figura del Palmeiras marca un doblete lleva un triunfazo para acomodarse en la tabla que queda puntero sacándole cinco puntos al fase justicia que es el segundo precisamente sí Ronnie está encendido para mí la figura de Palmeiras y que quieras o no Palmeiras tiene más calidad y bueno sacó chapa obviamente lo que hablamos antes de defensa los casos de COVID afecta mucho al equipo de Betache la verdad la pronunciación esa fue terrible y bueno se nota se nota es duro pero Palmeiras sacó un buen resultado decía ya le saca cinco a defensa así que la verdad que todo se posiciona para que Palmeiras pase primero seguramente defensa segundo sí vos lo ves así máximo más o menos sí sí él sabe él sabe vamos al siguiente partida dale entonces perdió Boca con el durísimo Barcelona de Ecuador con gol que nosotros no nos reíamos no nos reíamos de Barcelona de Ecuador sí pero no es cosa seria Barcelona de Ecuador porque lleva tres partidos tres ganados uno contra el Sao Pablo goleada de Estronges y ahora le ganó a Boca partido que Boca jugó muy mal jugó muy mal el Genese pero para mí no es tanto lo están exagerando para mí la situación yo creo que a ver por lo que escucho lo están exagerando porque a ver es un terreno complicado un rival muy difícil está demostrando que es un rival muy difícil y sobre todo a ver no son suplentes para Boca porque son jugadorazos pero no es el equipo titular a ver o Bando no es titular no está Tevez no está Villa no está Andrada le falta Cardona tiene varias bajas para mí la sintió la verdad que sí la verdad que sí se sintió y aparte en un terreno difícil como es la altura Barcelona no perdona puntaje ideal ¿no? para Barcelona Ecuador sí, sí lo dije tres partidos tres ganados nueve de nueve bastante bien el escolta es Boca y tiene que ir ahora no sé si tiene que ir o si recibe a Santos acá en Argentina Boca recibe a Santos o en un partido que puede Boca recibe a Santos y Barcelona recibe a Estronjes así que es un partido que puede definir el segundo puesto porque Santos ganó está tres de Boca la semana que viene se puede llegar a no determinar pero sí si Barcelona le gana a Estronjes que es muy probable y Boca deja puntos con Santos si a poco se asegura la clasificación sí, sí así que bueno Boca muy sentido por las bajas que tuvo y Barcelona aprovechó ganó y tiene puntaje ideal siguiente partido Juan dale en el siguiente partido Vélez le ganó a Unión de la Calera con goles con goles de Bousat y en el último minuto el lindo gol de Orellano para poner una victoria era cantada por así decirlo porque Vélez tiene más calidad mejor juego mejores jugadores mejor técnico mejor presupuesto si se quiere demostró y sacó un triunfo importante porque era necesario ahora me quiero decir algo acá queda un punto de Liga de Quito entonces sí que ganó Flamengo que ganó Flamengo a Liga de Quito si no me equivoco sí lindo partido así que Vélez si no me equivoco recibe a LDU en el Amalfitani en esta siguiente fecha lo que es un partido clave para ver la clasificación porque si gana Vélez le saca ya dos a Coso y después si le gana Caldera más o menos clasificado son cuentas y yo quiero comentar un aspecto acá del partido que es que Vélez tenía dos jugadores de más y no se notó de hecho porque a ver los últimos minutos Vélez lo sufre no es que se agarra la cara qué quiere decir ese gesto qué estás qué estás diciendo qué tenés pensado en tu mente qué estás insinuando yo no digo nada no hice nada ok bueno listo callado alguien reservado está bien bueno básicamente es eso Vélez saca tres puntos importantísimos baja a la calera al fondo y ahora va a buscar a pelear la clasificación con un Flamengo que ya está probablemente clasificado sí la verdad que sí un grupo esperado un grupo esperado porque se están dando los resultados más o menos esperados que que Vélez pierda local contra Flamengo y que pierda visitante contra Liga de Iquito que le gana Unión de la Calera que Flamengo le gana Liga de Iquito que le gana Unión de la Calera están pasando los resultados esperados en este grupo claro sí más o menos y la verdad que es un grupo interesante es un lindo grupo la verdad porque a ver sí hay que hay que hacer cuentas ¿no? porque a ver queda como decíamos Vélez contra La Cosa en el Amalfitán y después viene Calera para Vélez y cierra con Flamengo como arrancó básicamente para pelear la clasificación de hecho puede llegar Vélez estando clasificado ya ¿no? para la siguiente ronda a jugar con Flamengo lo cual sería como un respiro de tranquilidad podríamos decir yo creo que acá el tema está ¿en quién sale segundo? sí, sí, sí eso está claro Flamengo es un equipazo con todas las letras nivel europeo lo voy a equipo europeo sí, sí, sí nombrar así equipo europeo equipo europeo y Calera no tiene muchas chances después de esa derrota no no, ha perdido los tres partidos si no me equivoco no empató con Quito sí, empató con Quito no, bueno, bien está sacando buenos resultados sí te mataste te mataste te vas a salir Vélez va a salir a matar al segundo puesto va a ir con contra Quito va a ir con todo veamos si lo logra o si no ya no le quedan cosas que sean de adversidad porque la altura ya la pasaste ahora tenés que jugar de local después obviamente tenés que ir a un estadio muy complicado como lo es el Maracaná pero veamos qué pasa en este grupo que está encendido ¿queda algo más? Hablando de encendido vamos a Racing Sao Pablo sí estuvo picante esto 0 a 0 sí 0 a 0 se picó en el final más que nada pero bueno 0 a 0 Racing fue más para mí fue más que Flamengo que Sao Pablo fue más en los 90 minutos sí lo jugó mejor no quiere decir que que lo pasó por arriba ni mucho menos no fue brillante tampoco a la actuación de Racing pero fue más que el equipo brasileño yo esperaba todo lo contrario yo me pensé que Sao Pablo iba a ser más que Racing que le iba a ganar pero no Racing era las papeletas claro dijo acá estoy no quiero que se vaya a Pisi dijeron los jugadores lo salvo sí y eso yo creo que hablando de Pisi creo que le tienen que dar tranquilidad si lo van a despedir échenlo pero a ver si lo vas a dejar dale seguridad un técnico un director técnico no puede trabajar así tiene que tener seguridad no puede estar así obviamente perdés y confianza empatás te vas ganás jugando mal vemos nada tenés que tener seguridad para poder trabajar es como es como vivir en constante amenaza y más en un equipo grande sí es como vivir en constante amenaza perdés probablemente me imagino me pongo yo en el lugar de Pisi a ver pierdo qué pasa se van a enojar conmigo me van a echar si empato van a pensar se van a enojar me van a echar si gano jugando mal lo van a pensar probablemente no me echen pero lo van a pensar y si gano jugando bien me voy a quedar entonces yo creo que está sufriendo cada cosa cada partido es una final para Pisi más o menos yo creo que tiene que cambiar un poco porque hay jugadores que no no se merecen la titularidad no entiendo por qué Zitanich no es titular indiscutible es un jugadorazo cuando entró este partido de hecho hizo expulsar a un jugador de Sao Pablo se fue expulsado de Asibla demostró demostró Zitanich tiene que ser titular para mí tranquila indiscutible tiene que ser así que bueno veamos si está bien Racing igual está segundo también le faltó Copetti y Chancaray que son sus gualiadores es verdad así que bueno cerramos está bien vos dijiste está bien en qué aspecto está bien está bien en que es complicado ganarle a Sao Pablo le plantaste cara y está segundo claro está bien está bien en el partido sí partido sí partido digno yo creo que Pisis se equivoca exageró un poco el partido digno quise decir como si Racing no pasó por arriba a ver es un partido digno tampoco digamos que claro no sé si jugó mejor igual pero puede ser sí 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 jugó mejor el partido se jugó en campo de desaparecido el partido subo manejado los tiempos a lo mejor tuvo más remates bien sí sí bastante bastante bien bastante digno como dijiste Juan el partido digno bueno cerramos el ámbito sudamericano y pasamos ahora a las competiciones europeas que acá va a haber picante lo vi a Máximo la otra vez en el grupo de Whatsapp canchereando Juan Manuel ¿qué se hace? miralo Juan Manuel estaba muy enojado Juan Manuel le gritamos a Marcelo que Pochettino quedó afuera pasó de todo pero vamos primero a la Europa League rapidito Arsenal-Villarreal 0 a 0 partido que era para que lo gane el Arsenal para que lo dé vuelta y lamentablemente quedó afuera lamentablemente ojo ahí ojo a lamentablemente contra un Villarreal que puso cara yo dije que el Villarreal iba a pasar a la final un Villarreal que puso cara se plantó y y pudo llegar a la gran final contra el Manchester United que casi casi iba con 6 a 2 iba con 6 a 2 iba con 6 a 2 esperá esperá Juan iba con 6 a 2 se pone 1 a 0 o sea 7 a 2 en el global ok la Roma se lo da vuelta y estaba para hacerle 2 más la Roma tipo dejé a saco 2 quiero decir en este partido que me parece que los primeros minutos los primeros 15 20 me animo a decir me animo a decir que la Roma lo pasó por arriba al Manchester United sí sí pero bueno la Roma le falta para mí le falta para estar en una final y poder eliminar al Manchester United y bueno le llega el gol de Cavani que como les dije a ustedes para mí buen pase de Bruno Fernández buen gol de Cavani que ahora voy a decir una estadística pero también muy fojo lo de la Roma o sea a Bruno Fernández lo remarcaron y a Cavani lo corrieron no sí sí se cae se cae pero bueno yo quería hablar de que el Villarreal va por su primer título de la historia ¿ah en la historia? de la historia ¡ojo! ellos siempre quedaron en instancias finales de hecho quedaron varias veces segundos en la liga en la época de Riquelme llegaron a semifinales de Champions y creo que llegaron a una final de Europa League pero no ganaron ninguna yo voy a decir algo ¡ojo! ¡ojo! con Emery que es un técnico pero sobre todo en Europa League sí yo creo que la ganaron un hábito sí 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 déjame decir lo que tengo que decir para Cavani y después seguimos porque si no se me va el tema Cavani en Europa League hizo cuatro partidos cuatro goles y tres asistencias ah bueno y en partidos en partidos totales en los últimos seis partidos de Cavani cinco seis goles en seis partidos o sea y yo si no me equivoco vi esa estadística en un partido no hace gol o sea que hizo un doblete con la Roma ¿no? el doblete con la Roma doble doblete en realidad también hace un doblete hoy sí está un fire lo último que quiero decir de Europa League el 26 de este mismo mes en Gdansk bueno en una serie medio letárgica ¿no? el lugar en Polonia entendí muy bien Villarreal Villarreal Manchester United la final de la Europa League acá creo que se está claro los tres le vamos al Manchester United ojo con el Villarreal igual le vamos a ganar pero Villarreal tiene tres argentinos Foyt Rulli y Ramiro Funemori es verdad pero bueno veamos si el United levanta la copa quiero agregar un dato más antes de pasar a Champions la Roma que quedó eliminada frente al Manchester United confirmó hace unos días que José Mourinho va a ser su nuevo técnico después de su salida del Tottenham vuelve a Italia vuelve a Italia vuelve a Italia donde fue tan glorioso ¿no? José así que se dice que antes de ir a buscar a Mourinho la Roma buscó a Marcelo Gallardo así que ojo con eso que ojo con la Roma la temporada que viene sí eso iba a decir yo ojito 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 bueno pasemos a Champions League para ya cerrar el programa primer partido que vamos a hablar Manchester City PSG boom mira como lo festeja lo festeja lo festeja la vive quiero que prenda la cámara Marcelo por favor prende la cámara que diga lo que tiene quien más se va a decir no decía no el PSG campeón con el Pochettino no decía cero remates al arco el equipo de Pochettino cero cero eh no lo vean Neymar no lo vean Bapé está haciendo lenguaje de señas exhibición del Manchester City Neymar este sí lo vi llorando lo vi la play ojo ojo yo le digo a la señas le digo a la gente que nos escucha en la radio traducirle dale traducirle las señas pecho frío acá se toca el pecho está orgulloso está orgulloso está orgulloso muy orgulloso no creo que esté bueno es verdad hay que reconocer que que ustedes tienen más experiencia y más conocimiento que yo experiencia no sé no 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 pero experiencia en este tipo de competiciones lo mío es un poco más de de sentido común vendría a ser que uno quiere quiere creer no yo creí que era partidos que lo ganaban los técnicos eso es lo mío no se puede como dicen los partidos los ganan los jugadores y más en este fútbol globalizado y ustedes que tienen las estadísticas antes el fútbol siempre es tan interesante porque nunca nunca se da lo que dice la estadística nunca en el tenis sí en el golf también en el volei en el básquet en el fútbol la la dinámica de lo impensado como dijo una vez Bielsa pero por eso yo pensé que que los técnicos podían darle ese plus para que que pueda llegar a la final no y me demostró que no sea Pochettino sea Guardiola sea el que esté en el banco lo va a cambiar el mismo Zidane en el Real Madrid ¿qué pasó? el mismo en el Real Madrid no, no, no no y me parece que que hay que hay que tratar de el técnico tiene que convivir con tantas figuras ¿no? sí mucho y más siendo Pochettino que a ver que recién está arrancando a ver tuvo su paso por la Tottenham por el Tottenham muy valorado llegó a la final de la Champions pero lleva muy poco tiempo como entrenador a ver ¿ha lidiado con cuatro jugadores imponentes o al menos top 15 mundial que son Harry Kane Mbappé Keylor Navas Mbappé Mbappé Keylor Navas 5 podríamos nombrar Neymar al menos top 30 del mundo Neymar Mbappé Neymar Mbappé Keylor Harry Kane y Son Bueno y yo quiero decir algo yo quiero decir algo por ahí Juan o Máximo ustedes también lo sabían pero desde el año pasado Gonzalo sale en otro en otro programa que tenemos nosotros los sábados a la noche por la M670 y Gonzalo había dicho hace un año y medio que hay que prestarle atención al fútbol inglés que en ese momento estaba subvalorado el fútbol inglés y me lo está demostrando porque de cuatro tres equipos llegaron a la final ingleses el año pasado también digo hay que mirar el fútbol inglés como antes se miraba el fútbol español y el fútbol italiano hace tiempo hace tiempo que el fútbol inglés hoy está en la cima del mundo sí 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 como decir que 2017 2018 es la mejor liga del mundo en donde más hay mejores jugadores mejores técnicos y bueno lo está demostrando sí sí quería decir los goles doblete de Marís el segundo contraataque espectacular la verdad y se fue expulsado Fido Di María y bueno nada más que comentar pasamos rápido al siguiente partido la camada que está sacando Inglaterra los próximos mundiales se va a adueñar terrible no no Inglaterra Brasil Inglaterra el favorito no no el problema es que la cosa es que el problema es que sus jugadores son ingleses por eso no los veo como favoritos a ver yo lo veo como favorito pero bueno a ver siguiente último partido Chelsea 2 Real Madrid 0 acá quiero decir algo primero punto A que jugadorazo en gol lo canté canté por Dios por Dios juega ese muchacho no tiene nombre B el Real Madrid estuvo con chances hasta el minuto 85 y no las aprovechó no pateó ni una vez al arco en el segundo tiempo y C que jugador me hizo un man y D me queda una más merecido pase a la final para el Chelsea y agárrense con el Chelsea que ya eliminó el Manchester City a ver vos sos el hombre que en las predicciones no se te puede discutir últimamente pero para mí la gana el City puede ser no no pero yo me refiero solo estoy tirando un dato se van a cruzar por Premier League esta semana ya se cruzaron en FA Cup en semifinales lo elimina el Chelsea al Manchester City en FA Cup así que ojo ojo que puede ser una final muy interesante ya que hay ya vamos a tener dos partidos que ya se enfrentaron entre ellos esta temporada esta semana en Premier y ya se cruzaron anteriormente en la FA Cup Juan lo que quería decir es que les hago una pregunta para cerrar dale espérame el Manchester City llega a la final de la Champions por primera vez en su historia a la mano de Pep Guardiola bueno bueno se había quedado a la puerta siempre y Pep que viene a dicha final luego de 10 años es verdad cae a una final después de 10 años último ya para cerrar les quería hacer una pregunta una pequeña pregunta es que si tuvieran que elegir un MVP de toda la Champions League sin tener en cuenta todavía la final un MVP uno solo el mejor jugador de esta Champions League ¿a quién eligen? es muy complicado a ver Máximo ¿lo tenés? yo voy a ir quitando aquí del Real Madrid ninguna eso de seguro del Chelsea tampoco está bien del PSG y el Manchester City del Real Madrid puede ser Benzema pero a ver no es pero podría llegar a ser porque la rompió a ver las dos estrellas del PSG MVP y Marquinhos puede Neymar no Neymar no rindió mucho igual por eso no rindió mucho yo ya tengo mi MVP yo ya tengo el Manchester City para mí está en el Manchester City y es ¿quién es? estoy entre dos pero creo que me voy a quedar con Kevin De Bruyne ah bueno sí Kevin De Bruyne o Phil Fowder ¿no? y para mí De Bruyne más que Fowder pero sí yo también yo me voy a quedar con Kevin De Bruyne más De Bruyne entran en la lucha Lewandowski no lo pongo básicamente porque estuvo lesionado Haaland y Kanté para mí esos cuatro para y Mbappé podría haber podría haber Mbappé la rompió en el campeonato son las finales que claro más por eso que por fase de grupos y por esas semifinales pero también guagurazo terrible a ver yo me quedaría con De Bruyne el MVP después para mí le seguirían Lewandowski Kanté y Haaland yo creo que esos son los mejores jugadores actualmente al menos de la Champions League bueno yo a Benzema discúlpenme pero ya es Haaland el máximo oleador de esta Champions porque dudo mucho que este partido no te cinco goles no sé bueno ya están el oleador de la Champions campeón es Haaland con diez goles increíble ese chico es totalmente brutal vamos que no vamos y nada vamos que no vamos lo que yo decía menos mal que menos mal que ustedes tienen este lugar para nombrar jugadores que a veces los periodistas deportivos que son socios de los de los representantes elevan y llevan al estrellato algunos jugadores caso Neymar Neymar parece un jugador más y nada más o yo te escucho hablar a veces Juan de Copetti 30 partidos un gol y hablan de Copetti y bueno pero lo escuchás en todas las transmisiones digo eso es porque los relatores reciben algo de de los representantes bueno y ahora volvió el maestro de de vender jugadores como este este personaje de Fernando Niembro halagando y vendiendo jugadores que son innotos diciendo que son los mejores no nos quedemos con eso por eso el semillero del fútbol para la gente que lo escucha apuesta a esto ustedes saben ustedes nombran nombran un jugador como De Bruyne y el que va y busca por internet no aparece en ningún lado o no aparece como una figura retutilante y ustedes que conocen de fútbol lo nombraron esto es lo sano del fútbol esta generación que son ustedes que vienen a romper el esquema ese de negociado entre representantes relatores y Gonzalo sabe de qué hablo porque en un sudamericano se lo mostré yo y se dio cuenta como nombraban a un jugador y a otro no y en la misma jugada donde se equivocaban los dos o los dos hacían la misma jugada eso es muy común pero bueno gracias chicos por estar desandando a la gente que por ahí se queda en el relato y no tiene tanto tiempo de mirar el fútbol gracias por demostrar que hay otros jugadores que son sobrevalorados nada nos queda decir el sorteo no el sorteo te querés ganar esos guantes de Reuch los guantes de Armani de Franco Armani tenés que contestar la pregunta era qué arquero hizo un gol de cabeza en un partido oficial no no yo quería decir algo por eso quiero cerrar quiero cerrar el programa y ahora también tenemos un sorteo para los padres ustedes son menores de edad y hay muchos menores de edad de un stick pass de cerveza de gentileza de cerveza Ratzel así que bueno y ahí tienen que decirnos qué jugador argentino jugó un mundial siendo jugador libre listo cierren ustedes quiero decir algo nada más Manchester City versus Chelsea será el 29 de este mes en Istambul por ahora se plantea que puede llegar a ser en Inglaterra por la situación en el Villa Park pero para que pueda llegar a ver para que pueda llegar a ver público también es una una chance así que bueno con eso Manchester City Manchester United final de Supercopa me gustaría me encanta es lo que están esperando ustedes lo compro bueno gracias Máximo gracias Juan gracias Gonza nos encontramos el viernes que viene en esto que llamamos el semillero del fútbol chau 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 chau